¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un aplauso por favor. Gracias. Un aplauso por ver el video. Un aplauso por ver el video. Un aplauso por ver el video. Gracias. Un aplauso por ver el video. Un aplauso por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 la física, biología física, área directiva, sala virtual y edificio de visitas administrativas. Damos un fuerte aplauso por favor al Corinto de Estudios y Técnicos y Tecnológicos de Alistar de Cueva. Nos acompaña también la Escuela Técnica Comercial, cerrando, un aplauso por favor para ellos. Esta es la técnica de la policía. 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 Un aplauso. 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 Un aplauso.